Música Esta va para ustedes Para mí para ustedes Me encanta Música Música Si te quieres Por el pico divertido Cómprame un cucuruchito De marido Música Me calentico Y rico está Ya no se puede pedir más Música Música Ay caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Música Música Me voy Si no pongas pras me voy Música Cacerita no te acuestes a dormir Sin comerme un cucurucho de maíz Música Cuando la calle sola está Casera de mi corazón Música Música El maricero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su barco Llama desde su barco Música Dame de tu maní Dame de tu maní Dame de tu maní Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comerme un cucurucho de maíz Sin comerme un cucurucho de maíz Sin comerme un cucurucho de maíz Ya se va el maricero Ya se va Ya se va Ya se va el maricero Ya se va Ya se va el manicero, ya se va Maricero, ya se va Mani, mani, mani Cancelita, no te acuestes a dormir Sin comer un cucurucho de mani